Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar y Recicla. En este video estamos con una bicicleta. Esta bici es de estas bicis livianas. Tengan en cuenta que tiene freno a disco. Los frenos de estas bicicletas son todos con líquido, ¿sí? Hemos comprado líquido para reemplazarlo porque no tiene directamente lo que es líquido de freno. Así que compramos este líquido que tenemos acá para purgar. Eso sí lo vamos a hacer mucho más adelante porque en este caso tenemos una rueda pinchada, tenemos que reemplazar también la cubierta. Así que tengamos en cuenta esas cosas para esta bicicleta, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que fíjense la posición de la cubierta. Cómo nos tira la flecha que tenemos acá hacia atrás. Así que esta posición sería la recomendada en este tipo de bicicleta, ¿sí? Esa es la posición recomendada que tenemos para la cubierta. Para sacar la rueda directamente recuerden que antiguamente teníamos las torquitas, los tornillitos. En este caso sólo se afloja y se retira. Aflojamos y ya vemos que quedó flojita la rueda y la vamos a retirar hacia arriba. A veces si nos queda muy ajustada vamos a aflojar un cachito más, ¿sí? Porque puede que nos quede totalmente ajustada y no salga hacia arriba. retiramos hacia arriba y lo principio que tenemos que hacer es retirar si tiene la válvula o si tiene alguna tuerquita la retiramos, ¿eh? Hay algunas que no la tienen así que prácticamente no vamos a tener que sacar la tuerquita pero en este caso, sí. tenemos que tener un compresor o un inflador para poder inflar la rueda lo que es la cámara y de esta forma ya solucionar el tema de la pinchadura y de paso ya retiramos lo que es la cubierta y ponemos la cubierta nueva. Se ha retirado la tuerquita vamos solamente a mover la cubierta a mover la cubierta podemos ayudarnos con un destornizador si ustedes lo tienen lo que sí tengan cuidado de no terminar rompiendo la cámara, ¿sí? una vez que salió de un costadito vamos a ir aflojándola y vemos que sale re fácil en este caso porque es una cubierta usada, ¿no? retiramos la válvula hacia afuera sacamos la cámara y vamos a retirar la cubierta hacia afuera y nos queda solamente la llanta lista para colocar la nueva cubierta así para no perderse así tal cual como lo tienen dejan la la cubiertita antigua la cubierta gastada presentamos la cubierta nueva verificamos que quede en la posición que está la cubierta nueva así y vamos a colocar en este caso iría al revés de esta forma ahí estamos retiramos la cubierta viejita que es la que ya no vamos a usar y vamos a colocar la nueva solo nos queda hacer presión hacemos presión hacia adentro colocamos la nueva fíjense y vamos a hacer presión hacia adentro hasta que entre todo alrededor no es tan difícil como parece fíjense que en una parte se acalzó y vamos a ir calzándola todo alrededor recuerden de comprar justamente la cubierta que lleva no compren una más grande porque se les va a complicar a la hora de colocarla así en este caso ya estoy presionando y va calzando justito ahí va perfecto es como tiene que quedar luego vamos a calzar lo que es la cámara así la cámara volvemos a colocar el pico pero en este caso fíjense cómo está esta cámara la cámara es que pone un parche grande o cambiar la válvula comprar una válvula para este tipo de cámaras ya que por este lugar es donde tiene la pérdida ya colocamos lo que es la cubierta no es tan complicado la cubierta ya está colocada luego cuando coloquen la cámara nueva solo resta hacer presión hacia adentro fíjense cómo estoy haciendo eso hacemos presión calculemos que la cámara esté colocada ya vamos haciendo presión hacia adentro y ya quedaría nuestra cubierta instalada con una cámara nueva ¿no? en ese caso bueno hemos terminado les he mostrado un poquitito cómo retirar la cubierta de este tipo de ruedas vamos a reemplazar la cámara pero eso será en otro video seguramente porque en este ya no estamos quedando cortos de tiempo es un video muy largo y no me gusta hacer videos tan largos en estos casos ¿sí? bueno gente espero que les haya gustado recuerden suscribirse darle me gusta comentar activar la campanita las notificaciones y para el próximo seguramente colocamos la cámara y hacemos purga de freno nos veremos entonces en el siguiente video de reparar recicla ¿sí? 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 ¿sí?